Aquí me han propuesto la construcción de la variante norte San Esteban Bellavista del estado Monagas. El proyecto incluye un túnel en Yaguaracal y un viaducto de 25 kilómetros. Adelante, gobernadora. Sí, hermano. Tenemos un grave problema en lo que es el casco central de Maturín. Un tráfico, a veces, de verdad que la gente tiene demasiada queja. Y nosotros estamos proponiendo, igualmente, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, para que se dé esta arteria vial que nos permita descongestionar a la ciudad de Maturín y garantizarle, pues, a quienes trafican a través de vehículos una mejor alternativa, una mejor solución. Me están pidiendo 50 millones de bolívares, aprobado, pero que vaya a esa construcción. Igualmente, le he dicho al Ministro, Presidente de PDVSA, me están proponiendo un plan de asfalto especial para Monagas y para arrancar 80 millones de bolívares, aprobado, y encargo al Ministro Rafael Ramírez y a la gobernadora que se cumpla este plan.